hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo esperando les guste pues como dijimos en vídeos anteriores les íbamos a mostrar de dónde anduvieran ya cuando ya comimos ya ahora toca lo bueno va a abonar si después de la comida pues mandos a la obra a ver qué se hace qué podemos hacer ya estamos ya listas preparadas pues a como que a colmenear voy a ver con todos los poderes me siento como que a colmenear voy sí pero es que las hojas rayan bastante entonces acá las orejas no voy a defender ahí un poco yo nada no voy a defender usted no venía preparada no y bien como antes tenían plagas verdad sí miren como gusano tenía miren como la chan come el gusano y aquí está eso no está acabando ese es el que se come la flor le con ellos comen lo mejor quiero ver y de verdad que están criando ahorita porque también chiquititos sí 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 ve nada que sólo uno mire ahí está el otro 2 a día 2 a día 2 por hoy fue la aquí viene saliendo uno y ahorita les van a repartir el abono no lo vayan a dar comida no es que estoy con abonada imagínense qué me voy a poner muy grandes muy chiquititas pero no es cuartillero bien cuartillero son y no igual que el suyo pues ay mi alma mira tanga morada tanga morada no, esa es la tanga morada ya gracias al morado hola hola porque andan todos encapuchados es que como si hay abejas entonces por eso estamos encapuchados no hombre lo que pasa es que como las hojas vieron como molestan así miren yo me paso una en el ojo este me dejó rayado pero no como cuando yo pase el ojo en el cerco en el alambre mamá me detendíamos jugando andaba a canapales no mami siguiendo gallina andamos ese día y en el que tendemos ropa me pase chullando aquí mamá mi papi estaba trabajando mi papi no supo eso y va mami de que mi mami afligida porque me había rajado aquí todo desangrado y ella pensó que quizás el ojo me había apoyado verdad mami no me cuenta nada de que iba a quedar sin ajo no nos había dado cuenta démosle para allá y ahí empezaron ya la tarea ya con la tarea ya con la tarea la tarea aquí yo creo que no las van a ver casi pero es porque está la milpa bien grande miren yo te las miro no en la cámara pues por las hojas por las hojas por las hojas miren ahí van todos ya vamos a ver no los demás no se pueden ver van lejos y como está alto el frío es solito porque no va a haber mucho lo hace si no no va a haber mucho cheles ay se va a pasar de cheles no lo que pasa es que a veces no se ve bien bonito no se ve bien bonito los colores y aquí van con todo ya ay un sapo ay déjame el sapo allí están a dónde está allí están a dónde quiero ver quiero ver ahí están ahí están y miren por eso le salen a las que le tienen más miedo se viene para acá esa es mi hija me lo voy a usar a dónde ahí están ven que los animalitos saben ay es que le tengo miedo ese bolado pase ay se me brinca no hombre está está volteado para acá está volteando no me lo voy a echar no me lo voy a echar pase hombre mi ay esos animalitos le tienen miedo ahí está está bien tranquilo el sapito ahí más el miedo suyo fíjense seguimos 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 ahí les podemos mostrar el sapito lo que es la chapulina le tiene tanto miedo a ver por qué les tiene tanto miedo aquí está la chapulina no se puede ver bien es porque ya la milpa está grandota verdad demasiado grandota aquí estoy y como que colmo andando si mira ahí la chapulina se me deja gran milpón como soy muy grande verdad por eso por eso otro sapito seguimos buenos suscriptores y y nos van a disculpar ahí por las ramitas que se ve en la cámara pero en serio no puedo ni pasar yo usted tiene que pasarse adelante dicho sí bueno y aquí vamos tal vez la la puerta